Bien sus amigos, los del 710, otro tema inédito, Sony dice más o menos así, el HB, habla como live rec. Ahora no nos va muy mal, poco a poco la vida va mejorando, no hay que parar, aunque decían nada lograrán, ahora verán, que los hijos yo les he venido a callar. Aunque el suelo yo fui a parar, ni mi familia me quiso ayudar, gracias a Dios por los que están, la champaña voy a destapar, allá en las ruedas, ahora nos toca irnos a festejar. Mi madre como se ha preocupado, muchos ya sabrán de lo que hago, mi hijo necesita mi respaldo, así que yo seguiré trabajando. Por hora toca ir a disfrutarlo y en canto tranquilo paso. Aunque nunca he sido cagazón, nunca falta el enemigo, hay que cuidarse de más, mi carnaquilla lo sabrá, siempre cargo mi R15 listo para remangar. Aunque mi APA conmigo no está, yo sé que el de arriba a mí me ha de cuidar. Hernández mi apellido es, y por mil venas su sangre recorrer, ya me retiro de una vez, aquí andamos al cielo. Anah Ah quedó viejones, el correo del HB Amén.